Se te instaló ¿Qué hacías cuando no sabías que esto existía? ¿Cómo levantabas este bajón? Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor Vuelta y media, la radio otra vez se salvó Si vos me decís, sí, ahora llega, si vos me decís, lo voto Si me decías, un mes atrás lo voto, no lo voto Pero Monfrotti, Monfrotti es un hijo de... Monfrotti es el peor político de la Argentina Monfrotti es lo peor Monfrotti es lo peor, menos mal que no se presenta Monfrotti Monfrotti es el peor político de la Argentina Estoy de acuerdo, aparte la verdad que es un piantaboto Un corrupto, un tipo que no sabe... un tarado Nos cagó ayer, nos cagó hoy y nos va a cagar mal La militancia lo detesta, las nuevas generaciones no se suman por un tarado Panquequeo, panquequeo Por favor, no es cuestión de tener cintura, es no tener ni medio código Una cosa es cintura y otra es código político No está preparado, un tipo que no... ¿Lo escuchaste hablar para los últimos meses? Vergüenza Porque cuando empezó todo, cuando empezamos nos faltaba... Vergüenza ajena Vergüenza ajena Ay, por favor, nos liberaron de Monfrotti La verdad estoy tan de... Flor de hijo de... Increíble Muchachos, muchachos Sigue, sigue ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, bien ¿Cómo andas, japonés? Bien ¿Qué te voy a decir? Estamos en la corrida Y sí, estamos cerrando Estamos en la corrida ¿Están negociando ya? Sí, acaban de avisar, acaban de avisar ¿Qué pasó? Es Monfrotti ¿Monfrotti es el candidato? Vamos con Monfrotti Así que vamos para adelante Bueno Es Monfrotti Dale Vamos con todo Andá, japonés Y nos acompañamos Dale, japonés Dale Está bien, está bien ¿Vieron para comer? No Monfrotti, qué sé yo Es un hijo de puta Pero pará, pará Vos querés un presidente Yo no quiero un amigo de política Que no sea un hijo de puta El presidente tiene que ser un hijo de puta Lo pasan por arriba Un señor hijo de puta Te lleva a un país adelante Y sí La verdad, hijo de puta Hijo de puta y medio Vos me vas a decir que Churchill Era un macanudo No, dejate hinchar las pelotas ¿Eh? Y no te digo Churchill Te digo Menos mal que se presenta Monfrotti Y no se presenta Alzamendi ¿Te imaginas a Alzamendi El presidente? No, la boca se caga a un lado Un pelotudo Alzamendi Un pelotudo Por favor, ahí está Hijo de puta y pelotudo Hijo de puta y pelotudo Es la peor combinación Entonces vos me decís Y Monfrotti o Alzamendi Dígame a Monfrotti Sí, sí Yo no quiero que sea mi amigo el presidente Ante Alzamendi Dame cualquier cosa Dame cualquier cosa Dame un pibe del primario Para la leche Sí, por supuesto Lo voto a Monfrotti Con los ojos cerrados Lo voto a Monfrotti Porque pensándolo bien Digo Tengo mis reparos ideológicos ¿Por qué no vas a tener tu reparo? A eso iba Alzamendi Se rumoreaba la posibilidad Alzamendi el presidente Andá en la concha Aparte nos puteó Nos puteó Nos trató de pelotudo Sí, nos dijo corruptos Arcaicos, corruptos Alzamendi Alzamendi Déjate Dame Monfrotti Chau La verdad Me siento aliviado Me siento aliviado Yo me siento mucho Muchachos ¿Sabés qué? Nos liberaste, japonés Cuando dijiste Monfrotti Al principio me asusté Después dije No, no, pará, pará Qué día que tenemos, por Dios ¿Qué pasó? Vamos a Alzamendi Acaban de cambiar, muchachos ¿Qué pasó con Monfrotti? No, tuvo un problema en la rodilla No sé qué carajo le pasó Que no va a poder hacer campa Bueno, no sé Vamos con Alzamendi Es ahora Acaban de cambiarlo Por favor, les pido Vamos con todo Acompañemos la fórmula Vamos todos para el mismo lado Dale, vamos para el mismo lado Dale Dale, dale, dale Chau, japonés Y por ahí cambió Qué sé yo Por ahí, la verdad que Por algo las cosas son como son Si alguien le está diciendo Alzamendi Es Alzamendi En algún punto A veces, ¿sabés qué siento? Que somos muy idealistas Y este país No lo sé No come la gente con ideal No Alzamendi no tiene ideal Alzamendi ¿Sabés lo que tiene Alzamendi? Te lo voy a decir Que te va a poner plata en el bolsillo Alzamendi Eso tiene Y en Estados Unidos Levanta el teléfono Y saben quién es En Estados Unidos En Rusia En China En Japón Eso Es todo ventaja En este momento Si me decías En los 80 No, ven de patria Pero para este momento del mundo Dámelo Alzamendi Necesitamos dólares Caras grandes, frescos Llama a Paraguay Saben quién es Saben quién es Y no tiene que andar explicando Yo vengo de No, a mí también Alzamendi Sí, no Porque El que es prohibido Para mí es la igustrina La igustrina Hay que echarlo De partida la igustrina La igustrina es un piantaboto La igustrina nos caga una vez Dos veces, tres veces Es una vergüenza Es una vergüenza Nunca criticó a los milicos Con lo del tema de las miedas Jamás Es un desastre Esconde la cabeza como la bestruta Y Alzamendi Cada vez que se tuvo que enfrentar Se enfrentó Mal, bien, qué sé yo Pero Alzamendi Cuando tuvo que estar Estuvo Y te voy a decir algo ¿Ligustrina? Que quede entre nosotros Sí A Alzamendi La facha lo ayuda Es rubio Es importante la imagen La igustrina es un culo Es un culo A eso voy Vos lo ponés en una ficha Y no solo es un hijo de puta corrupto Sino que es un culo Es un culo Un tipo que ya no se pone los dientes Y no puede ser No estás preocupado por tu país, hermano Hola, botá un culo Alzamendi No, dejáte de enchar las pelotas Ahí donde yo te digo Y tengo una amiga Que se bajó a ligustrina Y tiene una ligustrina ahí No me dio No se prolija ¿Sabes que tiene cara No estar prolijo? ¿Sabes que tiene cara No se pillarse los dientes? Por eso, dame Alzamendi Chau, ligustrina Hacemos un poco Nos tapamos la nariz Chacho, muchacho Por tu Dios Ahora sí, japonés Ahora sí No puedo más Mirá cómo estoy ¿Qué pasó? Ay, la puta madre Se cayó el Zamen Se cayó Pero No 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 Se cayó el Zamen Y vamos con ligustrina No No Le encontraron una foto Cuando era chico Le decían que era de Chacarita Pero era de Chicago Le hicieron una causa Chau, japonés Chau, japonés Vamos con ligustrina Mirá ¿Qué sé yo? Yo conozco un amigo De ligustrina Que es buen pibe Entonces, si vos tenés Si tu amigo Es buena persona Vos sos un poco Buena persona también Sí No sos amigo De un hijo de puta ¿Entendés? Y qué sé yo Por algo Ligustrina está donde está Y nosotros estamos acá Mike Dicen que es bueno Jugando a la pelota Y un tipo Que sabe jugar a la pelota Tiene calle Es argentino Entonces, si vos jugás bien A la pelota Sabés manejar el juego En la política Es un partido de fútbol también ¿Y sabe lo que tiene? ¿Qué tiene? Él es un culo Pero la mayoría de nosotros Son un culo Que sentís identificado Por supuesto El tipo de la calle Ves el afiche Decís Un culo como yo Y lo voto Yo soy un culo también Después internamente Lo controlamos Le decimos No, esto no No apoyemos a los milicos Y además tenemos que estar Todos juntos En esta tenemos que estar Unidad Unidad No, japonés Basta Muchachos Basta ¿Sabés que estoy empezando a pensar? Que sos un operador de mierda Que vos sos el que baja Y sube candidato Basta japonés Basta japonés De verdad So vos So vos So vos Ligustrina Te llevas a todos puestos Basta Basta A vos te vamos a rajar el partido Dignidad El candidato voy a ser yo muchacho ¿Se cayó Ligustrina? Se cayó Ligustrina A último momento Me lo pidieron de arriba El candidato voy a ser yo ¿Y? ¿Japonés? ¿Los diputados ya están todos elegidos? Estamos en eso Yo tengo que ser intendente ¿Japonés habrá algo para mí? ¿De dónde? De lo que sea ¿De dónde naciste? No me acuerdo Escuchame Juez No pagan ganancias Pero no te recibiste abogado No Quiero ser juez No abogado Una embajada Ah, yo quiero una embajada ¿Dónde? No, pará No conozco el Caribe No conozco el Caribe ¿Dónde? Dame playa Dame playa A ver lo que tenés que hacer Pero no da playa ¿Qué tengo que hacer? Eh ¿Sí? Estoy Ah, ok Dale ¿Le puedo decir a mi germu Que vamos al Caribe? Voy El viejo